La jugada de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de irse con Javier Milei no da lugar a otra interpretación que la ruptura total de Juntos por el Cambio. Entonces, partiendo desde esa lógica, no quedan muchas opciones para el militante radical que apostar a lo que la conciencia diga. Entiendo que el votante es otra cosa. ¿Vos qué opinás del votante radical? Para mí el votante radical es el gorila número uno por excelencia. Hay una cualidad que tienen los radicales, es el rechazo unilateral al peronismo en general. Si bien, obviamente, al ser un partido político tan amplio, va a tener distintas matices. En general, puede decirse que es completamente contrario. De hecho, la historia del radicalismo parte de las antípodas, prácticamente, no solamente del peronismo, sino del movimiento, en ese momento, del conservador. ¿Son traidores? ¿Son traidores o no? Yo creo que el votante o el militante, o el radicalismo en general. Porque la gente no distingue entre militante, a ver, la gente no distingue entre militante y el votante radical, el electorado radical. Según lo que se instala desde los medios, se habla de cierta traición. Solamente del radicalismo, en el resto de los espacios no se habla de traición. ¿Vos qué opinás de eso? Me planteo la pregunta de, entendemos que somos de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, nosotros en elección llegamos con tres fuerzas políticas. Con el Unión por la Patria, el kirchnerismo, Conjuntos por el Cambio y con Javier Emilei. ¿Sí? Javier Emilei era la novedosa tercera fuerza, que estaba contra Juntos por el Cargo, que estaba contra el kirchnerismo también. ¿Contra quién eran dirigidos los agravios, digamos? ¿Contra quién era el problema? Contra la Montonera. Contra la Montonera. Y también contra la Reta. Entonces, ¿me parece válido hablar de traición? Yo diría que no. Yo creo que, de todas maneras, hay una sola forma de comprobar si hubo traición o no. Y es en la voluntad de los espacios políticos que integraron Juntos por el Cambio en su momento. Porque también se puede acusar de traición a Lilita Carrió, que se apartó de la decisión de Macri. Que, dicho sea paso, ni Macri ni Bullrich son dueños de Juntos por el Cambio. Partiendo de esa base, también tenemos, no solamente a Lilita, sino también al peronismo republicano, federal, no recuerdo cómo se llama ahora, es un oxímono, de Pichetto. Tenemos distintos sectores adentro de Juntos por el Cambio que decidieron no acompañar la decisión de un sector del PRO. Pero, sí es cierto que el sector con los dirigentes más representativos del PRO se fue con Javier Milei. Ahora, lo que yo interpreto es que, para traicionar, vos tenés que hacer algo que no estaba previsto. O que no era tu mandato. Y, sin ninguna duda, la sociedad le dio a Juntos por el Cambio la ubicación de tercera opción, de oposición a las dos figuras que ahora se enfrentan. Y, por las rispideces que hubo en la campaña, veo muy difícil que haya figuras que se puedan amalgamar fácilmente. Por eso es raro, no quedó del todo claro esa reunión que tuvieron Patricia Bullrich con Macri y Milei a solas, qué pactaron, qué negociaron. Es decir, las excusas que pone Lustó y Morales, las excusas que pusieron en esa conferencia de prensa que todos escuchamos, son válidas desde ese aspecto. Ahora, que el radicalismo no haya participado o haya traicionado a Juntos por el Cambio, es incomprobable porque en todas las esquinas de todos los pueblos de Argentina se veían mesitas radicales con la propuesta de Juntos por el Cambio. Entonces, desde el aspecto formal, no. No se puede comprobar si hubo alguna especie de traición. Ahora, lo que hace el radical adentro del cuarto oscuro es tan imposible de saber como lo que hace el votante pro, el votante de peronismo republicano, me parece a mí.